Romy, gracias. Lo que queríamos destacar es el dron que maneja Rafael Palacios. A partir de estas imágenes aéreas hemos podido observar efectivamente a Kenji Fujimori, a la congresista Rosangela Barbarán, a las personas que han llegado y están con el expresidente a la espera de esta libertad. Son imágenes exclusivas en realidad que hemos podido obtener desde el interior del penal de Barbadillo, en momentos en que la expectativa crece aquí en el exterior con respecto a la libertad del exmandatario. Le quiero pedir por favor a Manuel Yataco que pueda mostrar la parte superior del cerro, un cerro cercano, colindante con el penal, donde hay colegas, hombres y mujeres de prensa provistos de cámaras de video y cámaras fotográficas, tratando de también obtener imágenes desde el interior del penal de Barbadillo, con el riego Romy, tú como reportera lo sabes también, que esto conlleva en realidad porque han trepado el cerro y luego han podido posicionarse ahí y obtener imágenes de ellos para sus diferentes medios informativos. Reiterando entonces que las imágenes que nosotros hemos logrado nos permiten ver cierta calma al interior, cierta espera también a Kenji Fujimori, por ejemplo, quizás uno de los más, digamos, expresivos con respecto a lo que está ocurriendo, a congresistas, desde muy temprano está, por ejemplo, la congresista Marta Amoyano, Luis Galarreta, el secretario general de Fuerza Popular. En fin, aquí lo que está mostrando ahora a Manuel Yataco es ya la cantidad de personas, de simpatizantes de diferentes lugares del país que han llegado hasta aquí para poder mostrar su respaldo y también su satisfacción por esta libertad dispuesta por el Tribunal Constitucional. Lo importante es lo que tú dices, Romy, con respecto a lo que va a señalar la Cancillería sobre esta decisión del Tribunal Constitucional y sobre lo que también ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo, le pidió al Estado peruano que todavía no ejecute esta libertad porque va a analizar, digamos, los pormenores de esta decisión del Tribunal Constitucional. Eso lo mencionamos porque esto se ha informado también, esto es lo que se ha conocido también. Entonces, sobre estas situaciones que estamos describiendo, se está dando la espera para esta libertad. Sin embargo, se esperaba el documento físico del Instituto Nacional Penitenciario y entendemos que en esta camioneta que vimos ingresar, traía este documento para de una vez concretar la libertad de Alberto Kenya Fujimori, Fujimori. Y reiterar que hace más de una hora ingresaron los hijos del exmandatario y hemos visto que se encuentran al interior, Romy. Entendemos que es un compás de espera, la gente está esperando desde ayer y el número de personas o de simpatizantes aquí en los exteriores del centro de internamiento policial Barbadillo crece minuto a minuto, podemos decirlo así. Romy, tú en Estudios. Muchísimas gracias, Din. Exclusivas las imágenes que hemos compartido con todo el país de lo que está sucediendo en estos momentos a la interna, bueno, lo que es el interior de las instalaciones de la DIROES, donde se encuentran las celdas, donde se encuentran varios exmandatarios. En esta oportunidad estamos hablando todos concentrados en lo que va a ser o lo que podría ser en algunos minutos más la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori.